Si me dais permiso, mañana quisiera hablar con ella para confirmar mis sospechas. ¿Las sospechas? Tomás, deja que se explique. Creo que vuestra hija está poseída por el demonio. De verdad que no sé por qué he dejado aquí en mi vida. Bueno, pues porque sabes que es aquí donde tienes que estar ahora. Porque tenemos 17 años y porque estamos buenas, joder. Es una familia de convicciones férreas acerca del catolicismo, de la religión. Padre. Padre. Me declaro culpable. Me declaro culpable. Pido clemencia. Pido clemencia. Perdón por mis pecados. Perdón por mis pecados. No ven otra salida a un problema que se les plantea con su hija. Los ideales de su familia y la forma de inculcar eso que a veces puede llegar a ser demasiado. La madre utiliza el amor a Dios como vehículo para amar a sus hijos. Que ella cree que ha hecho algo mal y cree que amando más a Dios va a poder amar mejor a sus hijos y va a cambiar algo. Y ahí es donde entra Asunción, en esa voz de la religión y de cómo hacer las cosas, de cómo se deben hacer las cosas. Bueno, quería presentaros al Padre Almedo. Él será nuestro sacerdote aquí en la parroquia en los próximos meses. Encantada. La Asunción me ha hablado mucho de ustedes. Dicen que son todo un ejemplo para la comunidad. Son miembros destacados de la obra. Hacemos lo que podemos. Pierde el control y se deja llevar por el camino que le ofrece la iglesia. En esta película todos los personajes actúan de una determinada manera por miedo, por distintos miedos. Cada uno tiene miedo a una cosa y se comportan así por ese temor y ese terror que tienen a ciertos elementos. Ese odio está ahora dentro de vuestra hija y no saldrá de ella hasta que lo expulsemos o la mate. ¿Y si está equivocado? ¿Si usted está equivocado? ¿Y si no lo estoy? El hombre hace esto creyendo que es eso lo que... convencido, vamos, creyendo convencido de que eso es lo que hay que hacer y ese es el camino a seguir. El señor es tu odio. 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 ¡Gracias!